Lejos de casa Lejos del pueblo donde he nacido yo No me olvido de la tierra que me vio crecer Y yo sueño algún día con volver Lejos de casa, lejos de casa estoy Lejos del pueblo donde he nacido yo Lejos de casa, lejos de casa estoy Lejos del pueblo donde he nacido yo Y me he luchado tanto tiempo para trascender Y nunca jamás me dejaré vencer 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 Lejos de casa, lejos de casa estoy Lejos del pueblo donde he nacido yo Me vine hacia el otro lado para subsistir Y como indocumentado yo viví Lejos de casa, lejos de casa estoy Lejos del pueblo donde he nacido yo Lejos de casa, lejos de casa estoy Lejos del pueblo donde he nacido yo He ganado tantas cosas y también perdí A lo largo del camino que seguí Desde San Juan de Aragón, México Un día volveré a mi tierra Y veré a mi gente que me espera Ya no cruzaré más la frontera Y seré feliz mi vida entera Lejos de casa, lejos de casa estoy Jailón